Muy bien, vamos a prepararnos entonces para la palabra del Señor en esta mañana. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses, a la epístola de los Filipenses. Estamos avanzando ya en nuestro estudio de esta epístola, una epístola muy interesante, que va desarrollando un tema central que tiene que ver con el gozo, la alegría, la dicha, la plenitud que se logra a través de la unanimidad en Cristo, de ser uno en el Señor. Y como el apóstol Pablo va desarrollando este tema, lo va aplicando a diferentes aspectos de la vida cristiana y nos va exhortando en cuanto a la importancia de estar unidos a Cristo y unidos también los unos a los otros, con actitudes conforme al carácter de nuestro mismo Señor Jesucristo, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo. También el apóstol Pablo nos cuenta un poquito de algunos de los amigos que él tenía en el ministerio, como Timoteo, lo vimos, ¿verdad?, también como Epafrodito, un tremendo siervo del Señor, que el apóstol Pablo también presenta como ejemplo. Y es así que llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo está casi como ya concluyendo su epístola, pero no lo hace. Es como cuando un predicador dice, ya estoy por terminar, o esto es lo último. Y no es así, sino que uno sabe que le queda todavía un buen rato. Bueno, algo así más o menos es lo que el apóstol Pablo hace aquí. Su forma de escribir, incluso el que haya mencionado a sus amigos a finales del capítulo anterior, da como esa sensación. Cuando él comienza el capítulo 3 diciendo, por lo demás. Generalmente eso como en otra epístola el apóstol Pablo lo hace como ya para ir cerrando un poco, digamos, sus argumentos. Pero vemos que todavía le quedan un par de capítulos más. Así que eso nos da ánimo a los predicadores, ¿verdad?, que no somos los únicos. Bueno, pero acá encontramos algo muy interesante, porque también se da un giro un poco, no al tema, continúa con el tema, pero ahora el tono con el que el apóstol Pablo continúa su epístola se torna en un tono un tanto más expresando preocupación y expresando también una exhortación, ¿verdad?, una advertencia más bien a no perder ese gozo, a no perder el gozo que ya vamos logrando a través de la unanimidad que podemos llegar a tener en Cristo. Entonces, lo que vamos a ver o lo que vamos a comenzar a ver hoy día son tres advertencias que en el capítulo 3 el apóstol Pablo hace, tres advertencias cristocéntricas, sigue enfatizando el concepto de la unanimidad en Cristo para no perder el gozo. Recordemos que el gozo también es un concepto que el apóstol Pablo va desarrollando a lo largo de toda la epístola a los filipenses. Por algo la epístola a los filipenses es considerada por algunos como la epístola del gozo, pero ese gozo tiene que ver con estar unido a Cristo y a través de Cristo estar unidos los unos con los otros. Así que el apóstol Pablo acá presenta tres advertencias cristocéntricas para no perder ese gozo de la unanimidad, de ser unánimes en Cristo, una misma alma en el Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a ver la primera de estas advertencias. El apóstol Pablo, por ejemplo, de los versículos 2 al 11, estoy haciendo solo un resumen general para que veamos más o menos lo que vamos a considerar, nos habla de la futilidad de que no deberíamos confiar en la carne, la futilidad de confiar en la carne, lo inservible que es confiar en la carne. Después también de los versículos 12 al 14, no lo vamos a ver hoy día eso, solo lo estoy mencionando en forma general para que tengamos una hoja de ruta, el apóstol Pablo advierte sobre la importancia de no estancarse en nuestras glorias pasadas o en nuestros logros humanos. Y finalmente, también, al final de este capítulo, de los versículos 15 al 21, el apóstol Pablo nuevamente exhorta a no perder la unanimidad siguiendo a los mundanos, aquellos que tienen su afecto en las cosas de este mundo. Pero vamos a ver esta mañana la primera advertencia que nos presenta el apóstol Pablo y que tiene que ver con no confiar en la carne. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a seguir desarrollándolo a lo largo de este estudio. Dice, Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, recuerda que ese es el tema que él sigue desarrollando, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Antes de continuar vamos a tener un momento de oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te agradezco porque a través de ella somos iluminados por medio de tu Espíritu Santo para entender el propósito y la voluntad que tú tienes para con nuestras vidas, para con nuestra iglesia también. Pero te ruego que también tu Espíritu Santo no solo nos ilumine para un correcto entendimiento de lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra, sino que también nos mueva a vivirla, a ponerla en práctica, no siendo oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra. Así que te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en este proceso de transformación de gloria en gloria y la imagen de tu Hijo Jesucristo para así nosotros crecer, Señora, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo también, como buen predicador, ya es dado a reiterar, a repetir ciertos conceptos relevantes que son necesarios y son importantes. Aunque quizás para algunos puede ser molesto el poder escuchar lo mismo, ¿verdad? Ya está de nuevo hablando de lo mismo. Quizás es porque es algo necesario, ¿verdad? Quizás para algunos no les puede parecer muy pedagógico, pero es un recurso que varias veces encontramos en la palabra del Señor. El reiterar, el repetir, el mismo concepto, incluso usando otras palabras, pero dando al mismo, ¿no es cierto?, objetivo. Bueno, este es un recurso, obviamente, que tiene que ver con el hecho de que, aunque a veces nos es molesto, es seguro. Seguro para nosotros, por el peligro constante al que nos enfrentamos. Por eso es que dice, ¿verdad?, a mí no me es molesto, le escribieron las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así como hoy en día, en los días del apóstol Pablo, allá cuando escribe esta epístola a los filipenses, también habían problemas. También, ¿verdad?, estaba comenzando la falsa doctrina. Ya estaban ya iniciándose, ¿no es cierto?, la perversión de algunos maestros. Y algunas iglesias se estaban dejando seducir por falsas doctrinas que ya estaban proliferando en aquellos días. Ya, por eso es que, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los gálatas, le escribe de manera tan fuerte, ¿verdad?, tan sentida. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Qué nos fascinó para seguir un evangelio diferente? Dice ahí Pablo a los gálatas. Ya, bueno, Filipo no era tampoco la excepción. También había un problema, a pesar de que la iglesia en Filipo, que ya lo hemos visto, ¿verdad?, y lo vamos a seguir viendo, era una iglesia ejemplar en muchos aspectos, no estaba necesariamente 100% inmune al peligro de la falsa doctrina. Y una de las consecuencias que trae la falsa doctrina es justamente la pérdida de la unidad a la verdadera doctrina en Cristo y la verdadera comunión que podemos tener en él y, por lo tanto, la pérdida del gozo. Pablo no quería que ellos perdieran ese gozo, que probablemente era característico de la iglesia en Filipo y que el apóstol Pablo exaltaba, ¿no es cierto?, y honraba de muchas formas mientras escribe esta epístola. Así es que Pablo expresa, ¿verdad?, de alguna manera un resumen o una reiteración de los conceptos que hasta aquí ya ha estado hablando. Y lo presenta porque él mismo declara que es necesario. Necesario por el peligro del entorno, pero también necesario por nuestra propia debilidad. A veces es bueno que nos repitan las cosas. A veces es bueno que nos digan una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos porfiados. Nos creemos superiores y nos creemos que somos inteligentes. Pero la verdad es que no es así. El Señor, ¿cuántas veces nos tiene que volver a decir lo mismo? Y, de hecho, pareciera que a veces no somos tan inteligentes, ¿verdad?, o más inteligentes que algunos mismos animales que aprenden con el ejemplo, porque somos muy dados a tropezar con la misma piedra, como dice el cantante, y con el mismo pie, una y otra vez. Y lo que a veces pensamos que hemos superado, al poco tiempo nos damos cuenta que estamos nuevamente ahí luchando con lo mismo. Así que, Pablo, lo que nos presenta acá no es extraño, ya a nuestra experiencia cristiana, todo lo contrario. Es importante y es necesario. Así lo presenta él, o por lo menos lo que va a comenzar a exponer. Y de los versículos 2 en adelante, ya hasta el versículo 11, el concepto general de lo que va a presentar es la futilidad de confiar en la carne. Una exhortación, una advertencia a cuidarnos de no confiar en nuestra carne, o no confiar en la carne. Y parte esta exposición ya presentando el peligro inminente que probablemente los creyentes de la iglesia de Filipo estaba en ese momento, ya de algunos falsos maestros que estaban tratando de mezclar la gracia de Dios con las obras humanas. Ya ciertos personajes que querían introducir dentro de la doctrina de la iglesia la necesidad de hacer ciertas cosas, de cumplir ciertos ritos, o de reforzar ciertos métodos, supuestamente para ser más espirituales o para estar de alguna manera más cerca del Señor. Y el apóstol Pablo les advierte, dice el versículo 2, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y llama mucho la atención, porque esta es una reiteración, cuando en la Biblia encontramos palabras y conceptos que se repiten, es porque se está dando un énfasis. Tres veces aquí usa esta palabra. No conjuga esta frase diciendo, cuídense o guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Se da el tiempo para reiterar una advertencia. Es como cuando leemos la palabra del Señor, santo, santo, santo. ¿Y qué está haciendo ahí el Señor? El Señor expresando la relevancia de uno de los atributos más, ¿no es cierto?, destacados con los cuales Dios se revela a nosotros, que es su santidad. Bueno, aquí es lo mismo. Guardaos, guardaos, guardaos. Y esta palabra literalmente significa mirar con mucha atención para evitar algo. El guardarse no es recluirse en algún lugar escondido, sino que es más bien una advertencia a tener cuidado. Ya creo que aquí, en este caso, ya es mencionado de una forma bastante ilustrativa de cuidarse, de guardarse, ¿verdad?, de estos personajes. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, uno en nuestro idioma no los ve con tanta claridad, pero al parecer siempre al apóstol Pablo le gustaba hacer juegos de palabras. Y es un poco lo que está haciendo acá. Porque las tres palabras, en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, y para referirse a estos personajes, comienzan con K, ya con la letra K, o Q, en griego. Guardaos de los perros. Vamos a ver quién eran los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y son tres palabras bien interesantes. Perro, en la palabra griega, cuon. Malos obreros, en la palabra griega, cacos. Y mutiladores del cuerpo, en la palabra griega, katome, o katome. O sea, guardense de los cuon, cacos y katome. Suena casi como el estribillo de una canción, como un poema, ¿no es cierto? Y después es interesante porque hace el contraste, y hace el contraste justamente de manera opuesta. Ahora, ¿quién eran los perros? ¿Por qué Pablo escoge este término para referirse a estas personas que querían introducir una falsa doctrina dentro de la Iglesia? Bueno, aquí hace referencia a los que entendemos doctrinalmente o en otras partes de la Escritura son llamados los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Bueno, básicamente eran, ¿no es cierto?, cristianos, ya convertidos en el cristianismo, pero que, de alguna manera, dejaron entrar en sus corazones la falsa doctrina o la falsa idea de que tenían que volver a las tradiciones judías o tenían que asumir tradiciones judías. Porque no todos estos judaizantes eran judíos. Esto es lo más interesante de todo esto. Muchos eran prosélitos que habían llegado al judaísmo, se habían convertido al judaísmo y para eso se habían circuncidado ya a una edad ya más adulta, ya no como un hebreo nacido en el pueblo hebreo, ya, y se habían hecho judíos. ¿Cómo? A través de un rito que tenían los judíos de la circuncisión. Ya, cortar el prepucio del varón, ¿no es cierto?, que le daba, ¿no es cierto?, de alguna manera una señal externa de que se estaba convirtiendo al judaísmo. Y algunos que se habían convertido, que quizás ya se habían convertido antes al judaísmo y se habían convertido ahora en Cristo, quisieron mezclar, quisieron amalgamar de alguna manera estas doctrinas. Entonces estaban enseñando que para ser un mejor cristiano, para tener una experiencia espiritual más profunda, había que cumplir ciertos mandamientos de la ley, entre ellas la circuncisión. ¿Ya? Y lo interesante o lo sarcástico que el apóstol Pablo hace acá, porque él siempre fue muy sarcástico, ¿ya?, es que los judíos, ¿ya?, llamaban a los gentiles, a los que no eran judíos, los llamaban perros. ¿Ya? Los judaizantes, de manera aún más despectiva, llamaban, no solo a los gentiles, sino a unas creyentes o a otras iglesias que tenían otras doctrinas, los llamaban perros, de una manera despectiva. ¿Ya? Entendiendo el concepto perro como un perro callejero, no como hoy en día, que casi se idolatra, ¿verdad?, a los animales, sino que como algo muy despectivo, como algo muy, muy, digamos, malo, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos días, usaban ese término para referirse a los que eran de inferior espiritualidad, de inferior calidad en la vida cristiana. Así, los judaizantes se referían, ¿no es cierto?, a cristianos que solamente, ¿no es cierto?, confiaban en la gracia de Dios. ¿Ya? Sería como el equivalente, ¿no es cierto?, de aquellos que hablan de los que no tienen el espíritu, ¿ya?, o los que son apagados en el espíritu, ¿ya?, o como alguna vez escuché por ahí, los pingüinos, porque son fríos, ¿verdad?, y no expresan, ¿no es cierto?, danta la manifestación del espíritu. Bueno, en aquellos días pasaba lo mismo, nada y nada nuevo bajo el sol. Y aquí lo interesante que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se refiere a ellos como a los perros. Incluso después, más adelante, en su argumento, hace ahí una jugada magistral, ¿no es cierto?, para referirse justamente a eso, ya que en realidad ellos eran los perros. Y lo vamos a ver después porque es bien interesante. Pero se refiere a ellos, a los judaizantes, a ellos que querían introducir algo más a la gracia de ella. No era suficiente para ellos confiar en la gracia del Señor, confiar en que realmente Dios tiene el control, confiar en que Dios no guíe en la vida cristiana. No, habían que hacer ciertas cosas, había que cumplir ciertos ritos, había que circuncidarse, había que ayunar, ¿no es cierto?, tres veces a la semana, había que hacer esto, había que hacer lo otro. Y añadían, ¿no es cierto?, ciertas cosas necesarias para una experiencia espiritual más profunda. Y no confiar solamente en la gracia del Señor, sino en cosas que ellos de alguna manera podían hacer. Bueno, cuídense de ellos, les dice, guardados de los malos obreros, los cacos. De ahí viene el término macaco, monos. Y aquí está usando también de una manera muy sarcástica el lenguaje del apóstol Pablo. A veces vemos al apóstol Pablo muy académico, ¿verdad?, pero si uno analiza un poquito más sus palabras, él también era bien fuerte en su forma de expresarse. Y aquí se refiere a obreros fraudulentos, a siervos, pastores, líderes, ya algunos de ellos probablemente, que estaban, ¿no es cierto?, ya dejándose llevar por esta doctrina que supuestamente les daba un estatus superior. Ya es común hoy en día ver, ¿no es cierto?, y notarlo. Lo primero que uno nota cuando un pastor empieza a descubrir una doctrina importante y empieza a enfatizar esta doctrina, ya es que se eleva en su estatus, se siente superior, se siente como más grande que los demás porque supuestamente ha tenido una nueva revelación, ¿no es cierto?, y sabe o conoce cosas que los demás no conocen o no manejan, ¿ya?, entonces se transforma, como dice el apóstol Pablo acá, en un mal obrero, ¿ya?, en un obrero malicioso, ¿no es cierto?, y decadente. Y luego añade, en el versículo 2, ¿no es cierto?, guardados de los mutiladores del cuerpo. Nuevamente, las palabras que escogió el apóstol Pablo son bien precisas. Aquí habla de ellos como los catomé del sarx o los mutiladores del cuerpo, ya los catomé para Pablo eran, ¿no es cierto?, los que se circuncidaban o los que cortaban una parte de su cuerpo, ya según las costumbres judías, el prepucio en los varones, ya para supuestamente ser parte de las promesas del pacto y ser parte, ¿no es cierto?, de las bendiciones del Señor. Para lograr la bendición del Señor, ellos decían que habían que cumplir ciertas cosas entre ellos circuncidarse. Pero Pablo utiliza este término, los mutiladores del cuerpo. Más adelante él habla de la verdadera circuncisión y cuando habla de la verdadera circuncisión utiliza otra palabra, la palabra peritomé. Entonces hace un contraste entre los, ¿no es cierto?, catomé y los peritomé. No uno lo nota necesariamente, sí dan directamente en el idioma español traducido, pero resulta muy interesante, ¿no es cierto?, el juego de palabras que está usando aquí el apóstol Pablo, casi como sarcásticamente, casi como riéndose en realidad de aquellos que tienen una postura ajena a la gracia del Señor. De hecho, él después, en el versículo 3, declara, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, como que estuviera diciendo, nosotros somos verdaderamente circuncisos, pero vamos a ver a qué él se refiere, porque no necesariamente Pablo está hablando aquí de la circuncisión literal, sino que está hablando de otro concepto mucho más profundo y mucho más significativo. Y acá menciona, así como mencionó a estos tres, ¿no es cierto?, malos, obreros, perros y mutiladores del cuerpo, estos tres tipos, ¿no es cierto?, de énfasis de esta doctrina, aquí el apóstol Pablo lo que hace es también ya mencionar tres características de los verdaderos circuncisos de corazón. En primer lugar, dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, primero, los que servimos a Dios, los que servimos a Dios, no los que se sirven a sí mismos, no los que buscan su propia gloria o su propia satisfacción, sino los que servimos a Dios, una actitud de siervo. Ya había hablado el apóstol Pablo de esto en Filipenses capítulo 2, cuando Cristo tomó forma de siervo, ¿no es cierto?, él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Ya el apóstol Pablo nos habló también de no considerarnos superiores a los demás, sino todo lo contrario, considerar a los demás como superiores a uno mismo y no mirar cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y ahí hay un contraste con aquellos que buscan satisfacerse a sí mismos, buscan el beneficio propio, buscan la comodidad propia o incluso la ganancia personal de aquellos malos obreros, ¿verdad?, que solo buscan la fama, el reconocimiento o incluso enriquecerse, ¿verdad?, a costa de los demás. Dicen los que en espíritu servimos a Dios. No en la carne, no en las formas humanas, sino en el espíritu. Eso me hace recordar cuando el Señor Jesucristo le habla a la mujer samaritana, porque los samaritanos habían creado su propia religión y dentro de su propia religión ellos eran muy tradicionalistas y a pesar que eran más liberales en su teología, pero eran extremadamente supersticiosos. Entonces ellos hacían muchas cosas, un supersticioso hace muchas cosas para lograr algo. no sé, no pasar de bajo una escala, ¿no es cierto?, o cosas así o si se quiebre un vidrio y hacer ciertas cosas, cosas como por el estilo. No es extraño, ¿verdad?, la naturaleza humana. Entonces, es por eso también que el Señor Jesucristo cuando habla con la mujer samaritana le explica y le dice que Dios busca verdaderos adoradores y le señala adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? En espíritu y en verdad. Descansando, dependiendo, ¿no es cierto?, del control del espíritu y de la palabra del Señor, de la verdad, porque Cristo es la verdad y la palabra de Cristo es verdad. Juan 17, 17, cuando Jesús ora por sus discípulos y les dice santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Cristo mismo dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en contraste a estos perros malos obreros y mutiladores del cuerpo, Pablo menciona que ellos realmente son una verdadera circuncisión porque servimos en espíritu al Señor. Luego, dice el versículo 3, nos gloriamos en Cristo, nos jactamos, literalmente lo que dice ahí la palabra gloriarse en Cristo, ¿ya? Y no en la carne, que es el contraste que tenían, ¿no es cierto?, estos falsos obreros que se jactaban en lo que hacían o en lo que tenían. Vamos a ver un poquito más el desarrollo de esto un poquito más adelante porque ellos de alguna manera decían, no, mira, yo tengo esto, yo hago esto, ¿ya? Yo siempre recuerdo en una oportunidad, en unas conferencias que, una capacitación que fuimos varios hermanos de nuestra iglesia a Paraguay, los que en ese tiempo éramos parte del instituto y fuimos a una conferencia que nos enseñaba cómo evangelizar a los musulmanes y al mundo islámico y dentro de la conferencia en la parte práctica había que ir a una mezquita, entrar a una mezquita y hablar con las personas que estaban ahí de Cristo y del Evangelio, ¿ya? Y a mí me tocó hablar con un señor, un caballero que me llamó de un principio mucho la atención porque literalmente tenía aquí en la frente un callo, un callo, ¿saben lo que es un callo? ¿no es cierto? Cuando tú tomas algo ¿no es cierto? y siempre lo estás tomando y se te forma un callo ¿ya? En la mano, en los pies, ¿no es cierto? En este caso él tenía literalmente aquí algo muy feo que parecía una costra pero en realidad era un callo ¿y sabes por qué tenía ese callo? Porque una de las costumbres ¿no es cierto? de los musulmanes es la oración. Supuestamente mientras ellos más oran ¿no es cierto? son más espirituales. Entonces él tenía ese callo porque dentro de su práctica de la oración ellos se inclinan ¿no es cierto? su cabeza hasta el suelo y al punto que se le había formado un callo en la frente y él se sentía orgulloso de eso y él me decía ¿ustedes cuánto oran? me decía mira, yo todo lo que oro y me mostraba así, se jactaba se enorgullecía de algo externo bueno no es muy distinto a lo que el apóstol Pablo acá está exponiendo ¿ya? y el contraste que hace cuando dice que nosotros confiamos en Cristo no confiamos en la carne en cosas que podamos hacer para satisfacer a Dios sino en lo que Cristo hizo para satisfacer a Dios y como nosotros nos escondemos en Él dice no confiamos en nuestra carne sino dice en el Espíritu dice el versículo 3 y nos gloriamos en Cristo Jesús y luego añade no teniendo confianza en la carne entonces tres ¿no es cierto? contrastes a estos tres ¿no es cierto? malos obreros perros y mutiladores del cuerpo en Espíritu servimos a Dios nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne ahora ¿qué es la carne? bueno la carne es lo externo referido a nuestra naturaleza humana lo que depende de nosotros ¿ya han escuchado ese dicho ayúdate ah ya lo conocen ¿no es cierto? ayúdate que yo te ayudaré bueno eso es completamente antibíblico ¿ya? porque en realidad la verdad es que Dios quiere Él tomar el control de nuestras vidas y nosotros simplemente tenemos que obedecerle no procurar que Él nos bendiga ya somos bendecidos en Cristo ya estamos enriquecidos en Cristo lo que tenemos que hacer es vivir la vida cristiana eso tiene que ver con nuestra obediencia no con ganar el favor de Dios Cristo ya obtuvo eso en la cruz del Calvario y nos lo ofreció tenemos que vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres mira algunas exhortaciones por ejemplo en Romanos capítulo 7 versículo 18 no pierdas tu texto allá en Filipenses pero en Romanos 7 18 dice y yo sé que en mí esto es en mi carne ya está hablando aquí el apóstol Pablo no more el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo ¿ya? Pablo reconocía que había un problema en su naturaleza humana la carne siempre le tiraba hacia el mal miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1 en adelante ahora pues dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y aquí no necesariamente a propósito entre paréntesis está hablando de la carne como algo malo porque lo relaciona con el cumplimiento de la ley los judíos en su momento pensaron que cumpliendo la ley iban a agradar a Dios no entendiendo que ya en Joel el profeta había establecido que el justo vivirá por la fe no por el cumplimiento de la ley sino por confiar en su Redentor y en el Mesías que iba a venir pero ellos se enfocaron en la letra de la ley no en el espíritu de la ley ellos se enfocaron en el cumplimiento de ciertas normas de ciertas experiencias religiosas de éxtasis o incluso supersticiosas que fueron añadiendo a la ley pero no realmente en la fe entonces dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios muere en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia es decir en Cristo hemos muerto al pecado por eso es que no tenemos que vivir más en el pecado ya perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde pregunta ahí el mismo apóstol Pablo en el capítulo 6 en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él entonces que es lo que ocurre versículo 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús el espíritu santo vivificará también vuestros cuerpos mortales nuestro cuerpo físico nuestra naturaleza humana por su espíritu que mora que habita que está en nosotros que no es dado por medida el espíritu santo viene a morar en forma completa en nosotros por eso que a veces decimos no necesitamos más del espíritu tenemos todo del espíritu porque es una persona no es una fuerza no es por partes no es dado por medida tenemos todo del espíritu por lo tanto no es que necesitemos más del espíritu en realidad es que el espíritu tiene que tener más control de nosotros en realidad no es que nosotros necesitemos más del espíritu sino el espíritu tiene que tener más control de nuestra vida dice el versículo 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu no por la carne no por el cumplimiento de la ley hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios guiados controlados conducidos por el espíritu de Dios verso 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios te das cuenta vivir en el espíritu es vivir bajo el control que el espíritu santo tenga en nuestra vida y eso se refiere a un control espiritual de nuestra vida no dejar que otras cosas nos controlen como nuestras emociones como nuestro intelecto o como nuestra capacidad humana porque somos débiles entonces solo en Cristo y dependiendo del espíritu santo somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo por eso necesitamos dejar el control del espíritu en nuestra vida que el espíritu santo nos controle y que el espíritu santo nos controle no necesariamente tiene que ver con nuestro intelecto racional o con nuestra emocionalidad hoy en día muchas personas confunden la espiritualidad con la emocionalidad piensan que mientras más emocionados estén están siendo más espirituales pero la emoción lo mismo que el razonamiento humano que ha llevado a tantas perversiones doctrinales humanas ambas son manifestaciones de nuestra capacidad humana nuestra capacidad de pensar nuestra capacidad de emocionarnos y ambas por lo tanto no necesariamente como algo malo o negativo pero ambas son manifestaciones de nuestra naturaleza humana es decir de nuestra carne no tenemos que aferrarnos a nuestra carne sino aferrarnos al espíritu hoy en día verdad es muy marcada líneas doctrinales en donde por un lado algunos están durmiendo en su teología racional y otros están cierto ebrios en su emocionalidad supuestamente espiritual por algo no se exhorta a ser sobrios y adelante o sea no andar embriagados en la emoción y andar despiertos verdad en la vida cristiana aplicando y viviendo los principios de la palabra del Señor no quedarnos en la somnolencia del conocimiento y racionamiento humano pero tampoco entretenernos verdad en la jolgoria de la emocionalidad humana ambas son manifestaciones de la carne tenemos que depender del control del espíritu de nuestra vida tenemos que ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo por el espíritu del Señor y eso significa tomar decisiones eso significa obedecer lo sintamos o no lo entendamos o no por algo el Señor nos dice no siempre que hay con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos o ser controlados plenos en lo que dice del Espíritu Santo bueno por eso es que Pablo hace aquí este contraste y pone cuidado pone una advertencia ya como obviamente Dios sabía que este texto inspirado se iba a copiar ¿no es cierto? en manuscritos y se iba a copiar hasta nuestros días ya no había forma gráfica de dejar un énfasis establecido es decir si el apóstol Pablo cuando escribió esto a los filipenses subrayó este cuidado que había que tener obviamente eso no iba a perseverar en el tiempo entonces por eso lo reitero y lo repite entonces como para que nosotros tengamos ahí un signo ¿no es cierto? como ese signo de la emergencia cuando hay un signo de emergencia sale un triangulito rojo con un signo así como de exclamación cuidado tengan cuidado porque este es un problema que al parecer Pablo veía ¿no es cierto? que podía la iglesia de Filipos perdón caer así es que como dice el versículo 2 ya advirtiendo de estos personajes no confiemos en las doctrinas carnales ya hay muchas doctrinas carnales hoy en día que enfatizan lo que nosotros podemos hacer y no lo que Cristo hizo por nosotros que se enfocan en la superstición en el emocionalismo en el intelectualismo en el racionamiento humano o en la experiencia ya nuestra experiencia es subjetiva es relativa lo que es tu experiencia no necesariamente es la mía tenemos algo mucho más objetivo que es la palabra del Señor incluso el apóstol Pedro hablando de una experiencia que él tuvo que fue en el monte santo ¿no es cierto? viendo la gloria de Dios la gloria de Dios junto con Jacobo y Juan el monte de la transfiguración luego añade pero tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca tenemos que estar atentos no a las experiencias sino a la palabra del Señor las experiencias son subjetivas pero la palabra del Señor es eterna Cristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán así que no confiemos en tantas doctrinas carnales que hay hoy en día que te dicen no sé da más dinero y Dios te va a bendecir ya la doctrina de la prosperidad o emocionate más y vas a estar más cerca de Dios ya el carismatismo o no tienes que luchar y pensar ¿no es cierto? y dominar y entender ciertas doctrinas para poder vivirlas ya como el intelectualismo esas son manifestaciones ¿no es cierto? hoy en día de los problemas que también había en los días del apóstol Pablo nada nuevo y bajo el sol la naturaleza humana siempre es la misma y siempre luchamos con los mismos problemas con otros nombres con otros títulos más rimbombantes pero al final es lo mismo ¿ya? esta eterna lucha entre la gracia y las obras ¿ya? mira un pasaje interesante está en Isaías 56.10 ya que me llamó la atención y quiero quiero compartírselos Isaías no pierdas tu texto allá por favor ya en Filipenses pero Isaías 53 10 56 perdón 10 al 12 56 de Isaías 56 dice sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos porque el atalaya tenía la labor de compartir una noticia importante si venía el enemigo el atalaya tenía que avisar que venía el enemigo para que todos se pusieran a resguardo entonces le llama perros mudos de ahí los judíos tomaron el término ¿no es cierto? para referirse a los gentiles como perros como algo ¿no es cierto? que no sirve dice sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes hay una ignorancia ¿no es cierto? todos ellos perros mudos incluso ilustres diciendo no pueden ladrar ¿ya? tenemos nuestro dicho ¿verdad? perro que ladra no muerde ¿ya? entonces estos no podían ladrar así que tal vez podían morder pero no ladrar no avisar que venía el peligro son violientos mira como lo describe son violientos ¿ya? echados aman el dormir ¿ya? echados aman el dormir son violientos como aquellos ¿verdad? que profundicen en las doctrinas y en el racionamiento lógico humana pero están durmiendo ¿verdad? en sus ideales pero luego añade y estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho casi es una descripción de cómo vemos hoy en día la falsa doctrina cada uno por su lado venid dicen tomemos vino embriaguémonos de sidra ya embriagados embotados ¿verdad? en sus experiencias estáticas de éxtasis y emoción y será el día de mañana como este o mucho más excelente siempre buscando algo más siempre buscando una nueva revelación siempre buscando una nueva experiencia siempre buscando un nuevo conocimiento como también en otra parte dice la palabra y nunca llegan al conocimiento de la verdad siempre están buscando algo algo que los emocione algo que los motive algo que les dé más y van a la librería y buscan ¿no es cierto? tres pasos para la gloria alcanzar la gloria del Señor y tres pasos para el éxito ¿no es cierto? y 70 días con enfoque y propósito y todo eso pero al final confiando es lo que uno puede hacer y no descansando y entregándose completamente al control y a la obediencia a Cristo y su palabra entonces no confiemos en nuestra carne sino en el espíritu como señala ahí mismo el versículo 3 y a otro pasaje no pierdas acá pero en Romanos 2 29 Romanos capítulo 2 versículo 29 dice sino que el judío dice sino que es judío ya y aquí Pablo empieza a explicar un poquito más el concepto de lo que a él se refería con la verdadera circuncisión ya que no era necesariamente una circuncisión física sino que más bien espiritual no algo externo sino algo interno dice sino que es judío el que lo es en lo interior y luego añade y la circuncisión es la del corazón la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios miren lo que he hecho lo que he logrado y no lo que el Señor ha hecho en mi vida que no es tan notorio y no es tan visible pero debería manifestarse como algo real y ahí miren lo que dice Colosenses 2.11 ahora Colosenses 2.11 por favor Colosenses capítulo 2 está después de Filipenses ¿no es cierto? versículo 11 dice en él está hablando de Jesucristo ya porque dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad dice el versículo 9 y vosotros estáis completos en él en Cristo en él estamos completos que es la cabeza de todo principado apotesta dice en él versículo 11 también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano o sea no es algo físico no es algo externo dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal entonces no es el prepucio lo que es cortado sino es el pecado que mora en nosotros y el control del pecado sobre nuestra vida dice en la circuncisión de Cristo a eso el apóstol Pablo se refería ¿no es cierto? con la verdadera circuncisión somos nosotros los que no confiamos en la carne sino en el espíritu en la obra regeneradora que el espíritu ha hecho en nuestras vidas el confiar entender que solo en Cristo hay salvación y solo en él hay verdadera vida espiritual y los que son de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseamos muertos la carne hemos sido circuncidados de la carne hemos sido verdad peritomeos de la carne usando esa palabra circuncisión peritome en contraste con los catome que simplemente eran un corte externo una cirugía externa una manifestación externa entonces básicamente no confiamos en la carne sino en el espíritu como dice el versículo 4 tampoco confiamos en lo que el mundo nos ofrece volvamos a nuestro texto en Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 perdón me equivoqué Filipenses capítulo 3 versículo 4 Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice aunque yo yo tengo también de que confiar en la carne y aquí vamos a ver que Pablo hace otro contraste ¿no es cierto? pero un contraste casi también como sarcástico porque en el fondo se presenta a él como un personaje que podría tener cierta confianza en lo humano en su capacidad en lo que él tenía o en sus logros según el versículo 4 pero donde nosotros también tenemos que tener cuidado de no confiar ¿no es cierto? en lo que el mundo nos ofrece ya dice el versículo 4 aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más ¿ya? y vemos que aquí el apóstol Pablo presenta en primer lugar ya la necesidad o sea la importancia el cuidado que debemos tener de no confiar en lo que tenemos o lo que hemos recibido por herencia recursos habilidades naturales contactos sociales capacidades personalidad etcétera etcétera miren lo que dice el versículo 5 circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos esto es lo que el apóstol Pablo había recibido de sus padres de sus padres ¿verdad? él había recibido todo esto dice ¿verdad? circuncidado al octavo día él si quería confiar en su carne podía confiar en estos aspectos sus papás al octavo día fueron según la ley de Moisés y le circuncidaron ojo no como estos catomí estos que eran algunos gentiles que se convirtieron en el judaísmo y después se circuncidaron o sea ya no eran circuncidados del octavo día eran circuncidados por una por seguir un rito humano pero no del octavo día no eran como Pablo es lo que está diciendo o sea yo podría confiar en la carne dice Pablo aunque no lo hago pero yo podría hacerlo el octavo día como dice la ley al igual que el Señor Jesucristo fui llevado a la sinagoga y ahí me circuncidaron o sea soy verdaderamente circuncidado concretamente según la ley circuncidado al octavo día ya casi como burlándose de estos perros ¿verdad? a los que él se refiere del linaje de Israel o sea era israelita ¿no es cierto? y además de la tribu de Benjamín o sea había un linaje que él podía seguir directamente ¿no es cierto? de una de las tribus de Israel hebreo de hebreos esto se refiere a que sus papás eran hebreos probablemente estaban en Tarso por asuntos económicos ¿verdad? por asuntos comerciales no estaban en Jerusalén o en Judea pero estaban allá pero probablemente ambos padres eran hebreos hebreo de hebreos dice es decir hijo de hebreos es decir yo podría enorgullecerme de mi linaje y todo lo que trae consigo ese linaje mis contactos seguramente era Pablo por ejemplo llegó a ser discípulo ¿no es cierto? de un gran de Gamaliel ¿no es cierto? de un gran líder religioso en aquellos días y no cualquiera llegaba a ser discípulo de uno de los grandes tenía que tener muy buenos contactos igual que hoy en día muchas veces era un problema un tema de contactos era un tema de amistades es decir más coloquialmente un tema de pitutos ¿no es cierto? entonces estaba bien apitutado el apóstol Pablo para haber llegado a ser discípulo de uno de los grandes maestros de Israel como lo fue Gamaliel todo esto lo había recibido de sus padres por herencia circuncidado el octavo día a los ocho días de nacer no tenía mucho conocimiento fue más bien ¿no es cierto? lo que hicieron sus papás con él ofreciéndolo al Señor pero también él menciona algunas cosas que él había logrado por sí mismo ya no sólo como herencia ¿no es cierto? por contactos por habilidades naturales que heredó de sus padres por capacidades o personalidad que había recibido ¿no es cierto? de su crianza sino también por cosas que él logró dice luego el versículo 5 al final en cuanto a la ley fariseo que era de las líneas doctrinales más estrictas de la religión judía porque había varias líneas estaban los saduceos que eran como más liberales pero también estaban los fariseos que eran los más estrictos ya los que diezmaban todo hasta el comino en el do todos los diezmaban ayunaban recitaban textos completos de la escritura bueno él había llegado a ser un fariseo y uno de los importantes al parecer ya incluso fue miembro del sanedrín mencionan alguna oportunidad incluso también menciona de su carácter dicen cuanto a celo o a compromiso a entrega perseguidor de la iglesia es decir como los judíos en aquellos días al comienzo ¿no es cierto? perseguían a la iglesia y él era judío se transformó no solo en un judío común y corriente sino uno de los que estaba a la cabeza de la persecución de esta iglesia que estaba floreciendo en aquellos días o sea era realmente una persona comprometida con su ideología en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible o sea realmente era una excelencia ¿no es cierto? en términos de la ley judía ¿no es cierto? era un personaje religioso era un personaje intachable era un personaje ¿verdad? santo era un personaje comprometido era un personaje realmente ejemplar pero y ahí hay un contraste en el versículo 7 un contraste muy significativo porque cuidado con confiar en el mundo y lo que el mundo nos ofrece cuidado con confiar en lo que tenemos por herencia cuidado en confiar ¿no es cierto? en lo que hemos logrado por esfuerzo personal como títulos como posición como estabilidad como respeto como consideración cuidado con todas esas cosas Pablo se puso como ejemplo yo de todo esto puedo confiar no me pueden a mí decir cualquier cosa ¿ya? yo tengo una buena posición tengo buenos contactos pero esas cosas no son suficientes dice el versículo 7 pero ¿cuántas cosas? y no solo estas sino muchas otras más eran para mí ganancias eran para mí logros títulos que podía colgar en mi pared reconocimientos que pude obtener quizás en mis labores las he estimado como pérdidas como pérdidas por amor de Cristo entonces Pablo aquí hace el contraste ¿no es cierto? irónicamente se presenta a él como un ejemplo como una Dalí ¿no es cierto? de alguien que realmente podía confiar en la carne pero que en realidad eso no tenía ningún valor para él no tenía ningún valor para él esas cosas en realidad eran cosas externas eran capacidades logros herencias externas no confiemos hermanos en nuestra carne no confiemos en lo que consideramos por ganancia lo que nos llena de orgullo satisfacción seguridad identidad terrenal a veces somos tan ingreídos que nos consideramos importantes o algo en este mundo o incluso si no nos consideramos nada y tenemos muy baja autoestima nos aferramos a las cosas que tenemos las que nos han dado o las que hemos logrado y ahí nos aferramos con diente y muela ¿verdad? y nos aferramos porque eso es lo que nos trae orgullo eso es lo que nos trae seguridad eso es lo que nos trae confianza entonces nos recluimos ¿verdad? y nos aseguramos en lo que nos sentimos cómodos por eso es que es tan difícil cuando a veces el Señor nos quiere sacar de nuestro metro de seguridad de nuestra zona segura porque ahí hemos logrado una cierta una identidad ahí con los golpes de la vida y los problemas hemos logrado cierta seguridad y no nos queremos mover de ahí porque no estamos realmente confiando en lo que el Señor puede hacer en nosotros y a través de nosotros a veces el Señor nos quiere hacer salir de nuestra comodidad pero nosotros estamos ¿no es cierto? reguardados en nuestra carne lo digo así en todas sus letras en nuestra carne ¿por qué a veces ¿verdad? no nos queremos exponer porque no es que no tengamos tiempo no es que no tengamos la habilidad no es que no tengamos la orden de hacerlo porque a veces no nos queremos exponer por ejemplo a salir a compartir el Evangelio ¿por qué? no es que yo no sé carne no es que yo no tengo tiempo estoy muy ocupado en otras cosas ¿de qué? de la carne no es que me da temor claro que te va a dar temor porque confías en tu carne no pero es que no sé qué me van a decir estás confiando en tu carne no pero es que otros lo pueden hacer estás confiando en la carne te incomoda claro que te incomoda porque te saca de eso en lo que tú te has aferrado por tu falta de autoestima o por tu sobre autoestima o por lo que sea aquello que te mantiene estable ¿por qué tú no vas a cierta reunión? no pero es que tu carne ¿por qué no tú tomas decisiones maduras y espirituales para procurar honrar al Señor? porque estás cómodo en tu carne ese es el contraste que hace el apóstol Pablo nos sentimos cómodos en nuestra carne nos sentimos ahí como lo ilustra ¿verdad? Isaías sentados cómodos en nuestros sillones ¿no es cierto? de la estabilidad de la comodidad de la rutina y de lo que hemos aprendido en la vida y cuando el Señor nos quiere sacar de ahí nos sentimos incómodos porque no estamos aprendiendo a confiar en el Espíritu no estamos aprendiendo a confiar en el Espíritu ¿por qué somos remolones en salir a evangelizar? ¿por qué somos remolones en compartir el Evangelio? no, es que no es lo mío no, es que no se trata que sea lo tuyo es una orden del Señor ¿te fijas? somos expertos en acomodarnos a nuestra seguridad a nuestra comodidad a nuestro mundo nuestro mundo de carne no de espíritu ¿ya? Pablo aquí cuando presenta este contraste ¿ya? incluso va más allá de ser ¿no es cierto? fariseo perseguidor de la Iglesia irreprensible él dice en el versículo 7 que todas estas cosas que eran ganancia en su momento en su oportunidad en lo humano en la carne dice las he estimado las he estimado como pérdida dice el versículo 7 ¿por qué estimó estas cosas como pérdida? por amor a sí mismo ¿ya? las he estimado como pérdida por amor del Señor ¿ya? esta palabra estimar tiene que ver con sopesar cuando Pablo sopesó ¿no es cierto? puso en la balanza ¿qué pesó más? lo que se sentía más cómodo lo que se sentía más orgulloso sus logros sus capacidades sus habilidades su herencia sus contactos su seguridad o Cristo pesó más Cristo ¿se fijan? tomó más valor más importancia más relevancia el Señor Jesucristo y la obediencia ¿no es cierto? a Él y estimó estas cosas dice como pérdida y esa palabra pérdida en el original ¿no es cierto? que fue escrito este libro no es simplemente uy se me perdieron las llaves no no es que se me perdió algo ¿ya? pérdida es algo que yo deliberadamente voté o me quitaron tiene un componente de violencia esta palabra ya Él literalmente se despojó de aquellas cosas que para Él en su momento eran importantes es como cuando en hebreo dice puesto los ojos el autor y consumador de la fe ¿no es cierto? y dice corré con paciencia la carrera que tenemos por delante dice despojémonos de todo peso es decir no es solo un dejarlo ahí ¿no es cierto? y una pérdida del tipo ¿no es cierto? de la mente que se me olvida algo sino que en realidad es un acto voluntario a veces a veces desgarrador ¿no es cierto? intencional de superar ciertas cosas ¿no? esto lo tengo que superar tengo que abandonar esta actitud remolona esta actitud negligente esta actitud egoísta de no exponerme a lo que Dios quiere a mi vida ¿entienden la idea? eso es lo que dice el apóstol Pablo acá pero todo esto ¿qué me motiva? no simplemente el hecho de que eso me hace daño o me estanca porque es malo y no solamente el hecho de que si yo me libero de eso voy a estar libre ¿no es cierto? y voy a estar mejor sino que lo que me motiva es el amor al Señor eso es lo que dice el versículo 7 ¿no? Filipenses 3 7 por amor de Cristo el amor de Cristo es lo que nos constrigue dice también Pablo en otra porción en otro libro pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió ¿para qué? para que nosotros vivamos para él vivamos para el Señor que nuestras decisiones estén en Cristo que nuestras actitudes conscientes deliberadas nuestras decisiones intencionales estén en buscar a Cristo ¿por qué no obedezco ciertas cosas? ¿por qué no me congrego? ¿por qué no me es cómodo? ¿por qué no me gusta? ¿por qué no lo siento? ¿por qué no lo entiendo? ¿por qué esto y lo otro? carne 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 cuidado con confiar en la carne tenemos que andar y vivir en el Espíritu porque los que son de Cristo no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu conforme al Espíritu en libertad que nos da el Señor ahora bien dice el versículo 8 algo también bien interesante porque nuestro todo debe ser Cristo si dijimos ¿verdad? que tenemos que tener cuidado de confiar en la carne por contraste no podemos dejar nuestro corazón vacío nuestro todo debería ser Cristo nuestro todo debería ser Cristo solo confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo solo hallemos satisfacción en Cristo solo busquemos seguridad en Cristo significado en Cristo y significancia de nuestra vida en Cristo solo obtengamos nuestra valoración en Cristo solo tengamos genuina esperanza en Cristo no busquemos plenitud en cualquier otra cosa sino en Cristo en el conocimiento en los recursos económicos en nuestras capacidades humanas la plenitud no está en llenar el corazón ¿no es cierto? de intelecto o de emoción sino de Cristo y su palabra en obediencia a ella la satisfacción genuina y verdadera no está en aquello que nos esclaviza todo me es lícito pero no todo me conviene todo lo puedo hacer pero no todo me edifica todo me es lícito pero no me dejaré dominar de nada de ninguna cosa a veces buscamos satisfacción en cosas que nos esclavizan una relación tóxica una relación idolátrica cuando alguien se transforma en un ídolo en nuestro corazón puede ser una pareja puede ser un hijo que llega a ser un ídolo para mí más importante que Dios y en obediencia a su palabra puede ser una relación en yugo desigual que no me edifica se transforma en un ídolo y eso te esclaviza puede ser un hábito un hábito pecaminoso puede ser una adicción emocional a las telenovelas o a la pornografía puede ser una adicción a buscar satisfacción en los videojuegos es increíble como hoy en día los videojuegos tienen capturados muchos incluso varones cristianos al celular a los videos y a tantas cosas que hoy en día esclavizan al ser humano y las que nos sentimos tan cómodos y tan agradables aprendíamos el otro día en la excelente charla que nos dio el hermano Javier sobre el cuidado de nuestro cuerpo como a veces nosotros también podemos transformar eso en una idolatría si es que no ponemos nuestro enfoque en Cristo debemos cuidarnos no simplemente para parecernos ciertos modelos esculturales de un contexto humanista no buscamos solo nuestro propio bien sino el de Cristo en todo y por todo tenemos que buscar a Cristo y satisfacernos en Él ¿qué es lo que te trae más gozo y alegría? para algunos quizás es un hobby para otros quizás es dormir o el descanso o no hacer nada bueno déjame decirte que si tu verdadera satisfacción descanso y tranquilidad está en eso estás viviendo en la carne y no en el espíritu porque tu enfoque entonces no es Cristo no es Cristo estás buscando satisfacerte en cosas temporales pasajeras que al final no te van a satisfacer para muchos su satisfacción ya más religiosa ¿verdad? es una experiencia emocional y gloria a Dios aleluya para otros hay un conocimiento más intelectual y profundo ¿verdad? que te da un estatus superior por los demás eso es carne lo verdaderamente que te va a satisfacer es Cristo es la persona de Cristo una relación cercana personal con Él conocer de hecho más adelante lo vamos a hablar conocer a Cristo conocerle a Él tener una relación cercana personal con Él ¿ya? todo nuestro ser debe ser Cristo mira voy a decir igual que Pablo con esto vamos a terminar me queda todavía pero ya vamos a decir igual que Pablo solo esforcémonos hermanos por agradar y ser semejantes a Cristo miren lo que dice el versículo 8 ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida y te vuelvo a insistir cuando algo se repite en la Biblia es porque es importante en el versículo 7 dice las he estimado como y ahora repite y ciertamente o sea de verdad de verdad de vera de verdad de verita de verita como se dice ¿ya? dice aún estimo todas las cosas todo todo lo que está en esta tierra como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo y aquí añade un grado más a un desprecio de sus logros en la carne y lo tengo por basura para ganar a Cristo ¿sabes qué significa esa palabra basura? ¿sabes qué palabra es esa palabra basura? bueno es bien interesante porque esa palabra basura en el fondo es la estocada final que el apóstol da a aquellos falsos maestros que quieren confiar en la carne ¿te acuerdas cómo le llamó el apóstol Pablo primeramente allá en el versículo 2 a estos falsos maestros? perros la palabra perro ¿te acuerdas cuál era? cubon en la palabra en griego bueno la palabra aquí es scubalon scubalon de ahí parece que sacaron el nombre scubidú ¿qué es lo que era scubidú? un perro la palabra scubalon literalmente significa desecho que se tira a los perros en otras palabras le está diciendo cómanse su propia basura cómanse sus logros cómanse su confianza en la carne cómanse su seguridad porque no tiene ningún valor porque no tiene ningún sentido porque es algo vacío porque es algo de desecho interesante la palabra que usa te fija la voz del Pablo no perdió oportunidad de dar ahí no es cierto como decimos en términos futbolísticos al hueso ¿no? bueno y es por eso que solo solo debemos enfocarnos en su muerte y resurrección muerte al pecado y a la vida vieja y resurrección a una nueva vida en Cristo porque solo la plenitud de Cristo en nuestra vida nos da sentido a la vida verdadera satisfacción satisfacción absoluta absoluta seguridad salvación permanente y eterna todo lo demás es comida para perros todo lo demás es comida para perros y no estamos hablando de esa comida que hoy en día hay cara ¿no es cierto? con probiótico y con no sé qué cosa más sana la comida para los perros que para los seres humanos no, no estamos hablando de ese tipo de comida sino estamos hablando de una comida de desecho las sobras eso dejémoselo al mundo a los que confían en la carne nosotros confiemos en el Señor nosotros confiemos en lo que el Señor nos dio que es verdadera libertad en Él y expongámonos en confianza a Él no solo creamos en Él sino que creámosle a Él expongámonos ¿verdad? a descansar y a confiar en obediencia a su palabra finalmente ¿te acuerdas cuando Pedro vio a Cristo caminar sobre el mar de Galilea caminar sobre las aguas? ¿no es cierto? si tú eres el Hijo de Dios manda que vaya a ti le dice lo desafió ¿y qué le dijo el Señor? ven ven una orden ¿te bajarías de la barca? ¿te bajarías de un bote en un momento de tempestad? sería una locura ¿no es cierto? ¿saldrías de la comodidad de tu barca? de la comodidad de tu casa de tu departamento de tu trabajo de tu familia de tu hogar de la comodidad de tus logros de la comodidad de tu personalidad extrovertida o introvertida de la comodidad de tu aislamiento de la comodidad de tu pantalla ¿saldrías de ahí? ¿bajarías de ahí para seguir al Señor? buena pregunta ¿verdad? bueno Pablo hace este contraste y dice que vale la pena todo lo demás es basura solo Cristo es lo valioso en esta tierra tengamos un momento de oración Señor muchas gracias